¡Decoleta! ¡Decoleta, corre! ¡Decoleta! ¡Ándale! Se me olvidó decirle a Nono que el abanico se dañó. Voy a decirle para que me dé plata para llevarlo donde el hermano Chevo. Nono, dame 10 mil pesos para llevar el abanico a componerlo, porque si no lo componemos esta noche nos come el mosquito. Además, ¿pero qué le pasó ese abanico? O sea, ayer estaba bien. ¿Qué le pasó? Caramba, Nono, y eso que tú dices que todo lo sientes. Y a las 4 de la mañana yo me tuve que levantar a apagar el abanico, porque el cuarto estaba lleno de humo. ¡Ay! ¿Qué crees tú que vamos a hacer ahora? Tráeme la bolsa de las herramientas que yo lo arreglo. Caramba, Nono, ya tenemos más de 30 años de estar juntos y yo nunca he visto que tú has arreglado un abanico. Pero bueno, yo te voy a buscar las herramientas para que lo arregle hoy. A ti lo que te duele es sacar los 10 mil pesos para que yo lo lleve en el hermano Chevo. Marcelo, lo que pasa es que yo me las tiro de que no sé, pero hoy sí te voy a comprobar que lo voy a arreglar. Tráeme la bolsa de las herramientas para que veas tú. Bueno, aquí está el abanico. Voy a ver qué tanto sabes. Toma. Este es el cuento de las mujeres que no creen en la destreza de un hombre. Le voy a probar que le voy a arreglar el abanico. Ajá, Nono. ¿Compusiste el abanico así o no? ¿O lo terminaste de dañar más? No, Marcelo, este abanico es lo que está sucio, mi hermano. Esto está bien. Oye, Nono, pero ¿por qué le das martillazo? Pues es destornillador y destornillalo. Marcelo, vete para allá a cocinar y déjame que yo arreglo el abanico. Eso no se arregla así. Por lo que veo, me va a tocar guindar una maca allá en el patio para yo poder dormir. La verdad es que este abanico va a echar más fresco que cuando lo compramos. ¿Para qué des bien, bueno? Va a tocar de John de la niña decirle que me presto un abanico porque ese hombre dañó el abanico. Bueno, yo creo que este abanico con los martillazos que le di quedó bueno. ¡Marcela! ¿Qué? Hazme el favor, tráeme la atención para experimentar cómo quedó el abanico. Coge Nono, pero espera que yo me quita de aquí porque de pronto hay un candelazo. Tú si eres negativa, tú como que no crees en mí. ¿Negativa? Yo nunca he visto que tú eres electrónico. Bueno, Marcelo, esta noche te vas a tener que amarrar en la cama porque la brisa del abanico te va a querer sacar de la cama. ¡Colenta, Marcelo! ¡Colenta, corre! ¡Colenta! Ándale, Marcelo, ¿y qué pasaría eso, Chocor? ¿Por qué brincó tanto ese abanico? ¡Ay, qué le pasó? ¿Cómo lo arreglaste? Marcelo, no sé qué pasaría, Marcelo, pero yo reconozco que lo arreglé bien arreglado. No sé por qué brinco así. Oye, no, no, yo te digo que arreglaras el abanico, pero lo dejaste convertido en un venado que ese coso sí brincó. Bueno, Marcelo, la verdad es que ahora va a quedar mejor, mija, porque va a brincar donde estás tú allá afuera en el patio, en la maca, y va a venir acá donde estoy yo en la cama, ¿no crees tú? Yo no sé cómo van a hacer, no, no, pero esta noche yo sin abanico no duermo, porque nos van a comer los mosquitos. ¡Búscale abanico! Bueno, Marcelo, vamos a hacer una cosa. Te voy a estos 10 mil pesos que se lo arregla al Chevo, para que el Chevo te lo arregle. Yo no pude arreglar esa baña.